No te preocupes, ya estamos al aire, Oscar. No te preocupes, tú ponle al tripié. Yo mientras voy introduciendo, señoras, señores, el día de hoy el programa ha cambiado radicalmente. Oscar y yo tenemos vestuario. No sé si nos noten. En realidad somos. Hemos reconocido, Oscar y yo, que en realidad no somos mexicanos, somos turcos. Segunda, nos visualizamos, nos percibimos como turcos, nos percibimos casi negros. Estambuleños. Estambuleños y musulmanes. Entonces, ¿qué duda? No, musulmanes no necesariamente, fíjate. No, ¿verdad? Porque acuérdate que Turquía es una república laica. Es cierto. Bueno, somos musulmanes laicos, como ves. No, hombre, estamos muy, muy a la boda. Véanos, véanos. Tenemos nuestro tingüín. Sí, esto se hace así. En realidad hemos discutido si este va del lado izquierdo o va para atrás. Según las fotos que veo, Oscar, va del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, yo me quiero portar ortodoxo, pero la verdad es que las fotografías antiguas del uso de este sombrero, que por cierto se llama Fez, y Fez es una de las ciudades imperiales de Marruecos. Hay Fez, Tánger, Marrakech, Casablanca, y no me acuerdo, fueron cinco, pero se me va alguna. Bueno, pues Fez es una de las capitales de ella, y platicando con los turcos, estaban muy disgustados porque yo preguntaba por el nombre del sombrero Fez, y varios me dijeron que eso era mentira, que tiene otro nombre que es impronunciable. Y que además, los inventores no son los marroquíes, sino ellos, ¿sí? Se llama así por el color que venía de Fez, es hasta donde yo averigüé. Bueno, hay algo de eso, sí, que era el único lugar donde producían este tinte. Que no sé si capta muy bien la cámara, porque es como el color del vino. ¡Ándale, alguien! No es un rojo Ferrari. No, 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 no. Es como el vino. Sí. El vino cuando lo ves en una copa amplia, a trasluz, agarra un color muy especial. Bueno, pues este es así. Miren, vean. Es el color. Ahí está, ahí está el tono. Ahí está. Ahí estoy dándolo bien. No, qué bárbaro, nos vemos imperiales. No, estamos imperiales, es más. Pero fíjate una cosa muy chistosa. Por decreto de un... Déjame ver si encuentro el dato, porque me llamó muchísimo la atención. Ojalá un segundo o algo así. No, antes, por decreto de un sultán, en el principio del siglo XIX, se prohibió el uso del turbante y se cambió por este sombrero de forma obligatoria. Y hacia finales o principios del siglo XX, por decreto se prohibió porque, como tú dices, era un signo del pasado. Sí. Y ahí sí fue este Mustafa Kemal Ataturk. Ataturk. Ajá. Y ya lo averigüe bien, porque además estuve en su... en su mausoleo. Ajá. Y me tocó, por casualidad, llegar ahí el día de la conmemoración. No sé si del centenario, pero hacían un escándalo y una multitud de estudiantes, todos siguiendo reverencial al padre de la patria. ¿Qué es lo que significa esta palabra de Ataturk? Que es como el segundo apellido, pero se le fue impuesto. Porque él nada más se llamaba, digamos, Mustafa Kemal Pérez. Pérez. Pero el otro nombre es, en turco, padre de la patria. ¿Cómo ves? No, no. Si no lo podría aceptar, lo tengo que rechazar. Prefiero Gran León de Judá. Si no es mucha molestia, por favor. Cuando este Mustafa Kemal crea un movimiento nacional de liberación y se independizan y se funda la república y se cambia los caracteres. ¿Cómo platicábamos en la mañana? Sí, agarramos este tema cuando nos vimos para desayunar. Contémoslo para que les dé envidia. Contémoslo, sí, sí. Vamos en vivo. En vivo nos juntamos, desayunamos. Unos chilaquiles espléndidos con unos huevos a la mexicana. Claro, ninguno era en realidad a la mexicana porque Óscar le quité el blanco y yo le quito el verde. Entonces eran huevos. Si los juntábamos, los de él y los míos sí salían a la mexicana, pero por separado eran dos. Pues que no me gusta la cebolla y a ti no te gusta o no se sienta bien el chile. No, 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 pica. Pica, pica, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gusta, le da cierto sabor. Bueno, pues en esa conversación comentábamos esto de que este Mustafa Kemal cambió la forma de escritura árabe para adoptar los caracteres latinos y abrirse hacia el occidente. Y entre una de sus puntadas fue también quitarles esta cosa por decreto. El sombrito Fes se le prohibió porque era un signo de feudalismo. ¿Y qué tiene de malo el feudalismo? ¿Por qué me parece el régimen ideal? Siempre y cuando sea el soberano, por supuesto. Pues en Turquía se estila una idea de igualdad muy especial. Se supone que sí son de adeberas, de adeberas o igualitos los unos que los otros. Esta noción la tienen tan arraigada que fue de los primeros países. En la mañana te estaba dando mal el dato. Ya lo revisé bien y en 1934 votan las mujeres, votan las mujeres contra el 56 en México. Échale de la cuenta. Mira, otra causa que abona a mi favor, el islam es la religión. ¿Qué es el islam? No, pero Mustafa Kemal también tuvo a bien hacer una especie de separación, de independencia también del asunto religioso. Sí, religioso, sí. Y aunque predominantemente son musulmanes los turcos, la república es laica, laica, laica. Ajá. Eso está bien. Digo, la república, las cosas monárquicas a mí me gustan, pero sin que seas un ayatola o algo así. No, 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 yo lo voy a permitir en la república que funde, en mi monarquía ilustrada lo voy a permitir en la I-5. Sí, ¿verdad? Sí, yo sí, sí. Ahora, la otra vez vi una película buenísima a propósito de esto. Lo malo es que mi memoria está pésima, cada vez se empeora. Y es un loco que decide fundar su propio país y gasta todos sus ahorros, más unos préstamos, más mil cosas para conseguir hacer flotar en mar abierto, en mar no territorial de nadie. una especie como de islote y funda una república. Y, por supuesto, como se trata de que ahí practiquen la libertad todos los habitantes, va sacando decretos cada vez más libertarios, pues un montón de malvivientes y de orgiásticos y de borrachos van y se suben. Me parece una película divertidísima, pero divertidísima. Porque termina, o bueno, ya casi hacia el final, crea un gran problema en las Naciones Unidas, porque le tienen que dar el reconocimiento. Y eso no puede ser, porque no puede ser. Entonces mandan a la Marina. Y los pocos que se quedan, que son los amigos del fundador de ese nuevo país insignificante, se quedan ahí mientras les disparan de cañonazos y los salpican de agua. Es una película maravillosa. De un inventor tan loco que llega en algún momento a registrar un automóvil que él mismo fabrica. Pero como no tiene papeles, porque él lo hizo con fierros, lo traen vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Yo no te lo digo. En el próximo desayuno te digo el nombre. A ver si alguno de nuestros seguidores lo sabe, que lo apunte ahí, porque es una película maravillosa. Fíjate, aquí en México hubo un caso parecido. No me digas. Sí, nada más que terminó muy feo. El del archipiélago Revillagigedo. Esa propiedad mexicana hoy es territorio francés. Y bueno, ese archipiélago está en Casa de la Fregada, muy adentro en el Pacífico. Y mantenían una colonia, Don Porfirio, para justificar que aquello era mexicano. Y entonces les mandaban de comer, porque no podía cultivar, pero nada. O sea, nada más hay una isla y cacas de pájaro. O sea, se acabó. La ecología se acabó con eso, pues, o sea, usted quiere comer caca, pues, diéguenle. O sea, que hay de pájaro hartarse. Y no había más cosas. Y hay por ahí unas palmeruchas y todo de rigor. Agua apenas. Les mandaban de comer. Hasta que, pues, llegan la revolución. Y se olvidan de ellos. Y se olvidan de ellos. Lo que pasa es que creó. Hay estos locos ahí. Ajá. Y, pues, muchos alcanzan a huir, se regresan para mandar ayuda. Pero el problema es que, pues, el país está en guerra y entonces no hay manera de mandar ayuda. Y entonces se quedan ahí. Y el vigilante del faro decide proclamarse rey de la isla. Pues sí, y además con justificado derecho. Claro. Si ya vamos a ser independientes de la protección del Estado. Pues vamos a llevarlo al límite. Y entonces se proclama rey de la isla porque tiene el único fusil que hay. Ah, pues mira, qué razón más decisiva. Ya, él iba a las fuerzas armadas y la población eran básicamente mujeres y niños. Y el cuantiste, que era verdaderamente un malvado, se dedica a violar a las mujeres. O sea, no, no, no tiene, no habiendo más. Artículo primero de la Constitución. De ese loco, yo hago lo que quiera con lo que encuentre. Con lo que encuentre. Y entonces se empieza a arrasar con ellas. Por supuesto que es un régimen de terror. Hasta que las mujeres deciden, oye, ¿qué hacemos? Pues lo matamos, ¿no? Y lo asesinan. Pues mira, no justifico el crimen en ninguno de sus casos, pero como dicen por ahí, haremos una excepción. Haremos una excepción en este caso. Y lo matan al cuate. Y como a los quince días, llega un barco gringo. Y el barco gringo, pues ven, ¿y ustedes qué hacen aquí a mitad de la nada? No, pues es que nos quedamos atorados, oiga, porque no han mandado de comer hace un año. Digo, acabo de inventar un tiempo. Y las llevan a estas mujeres y niños a Oaxaca. Y cuando llegan, las meten a la cárcel. ¿Por qué razón? ¿Por independentistas? No, peor aún. ¿Separatistas o qué? No, no, no. Por homicidio. Pero ahí sí, era como el legítimo de defensa. No, regicidio. Bueno, las meten a la cárcel. Algunas llegan a salir rápido. Por obvias razones. No, 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 no. Era un homicidio justificado en defensa propia, obviamente. Y pues, pues, algunas salen. Y no recuerdo ni dos o tres si se quedan unos años guardadas ahí en el tanque en Oaxaca. Acá. ¿Qué caso más extraño? Es extrañísimo. Incluso hay un par de novelas de esta locura. Laura Restrepo. Ajá. Y yo una, creo que se llama La isla de la pasión. Sí, La isla de la pasión. La isla de la pasión. Y hay un chorro de, bueno, no un chorro, hay unos 10, 15 libros de historia dedicados a analizar el caso. Porque, por supuesto, pues, es demencial. Y la mayor parte de la gente está convencida de que el del faro no era malo. No era un tipo malo. Simplemente después de estar ahí, no sé cuántos años esperando ayuda, enloquece. Pues, también sería posible, fíjate. Digo, no, no, yo no soy experto en locuras, pues, pero, pero me parece. Yo, fíjate que yo no estoy muy seguro si ya tenemos el inventario detallado y completo de todas las islas que quedan en el mar territorial y que, por supuesto, son mexicanas. No sé si ya se ha actualizado el asunto, porque hasta donde sé, había enfrente de Tijuana una isla que durante mucho tiempo estuvo funcionando como casino. Sí. Y esa isla, ahorita no recuerdo el nombre, no estaba inventariada. Y hace unos 10 años, 15, tal vez, yo vi una noticia muy pequeña por ahí en el periódico en la que ya se incluía. Y desde entonces tengo la sospecha de si no habrá algún lugar al cual podernos ir y proclamarnos dioses. Dioses. Anda, eso está mejor. Ya decidí que ya no quiero ser su majestad, quiero ser dios. Eso está mejor. Ya, de plano. El problema que tenemos, te cuento el chisme, fíjate que antes de la pandemia me encargaron de escribir un libro sobre las islas de México. Ah, pues, a ver, documentame ahí. Se llaman, el libro, Tierra a la Vista, 50 Islas Mexicanas. Ajá. Y descubrí que hay un inventario pormenorizado. Incluso la isla que todo el mundo no sabía dónde estaba, ya llegaron a la conclusión de que no está. Vaya. Esa está muy bonita. O sea, durante muchos años se buscó una isla que estaba documentada en mapas, etcétera, en frente de las costas de Campeche. Y llegaban al lugar donde decía el mapa y pues nada más había agua. Y incluso, poco antes también de la pandemia, la Marina organizó una expedición para encontrar la isla en cuestión. Y fueron, a lo mejor el GPS no estaba bien calibrado. No estaba bien calibrado. Y aparte eran de mapas antiguos, pues, del siglo XVI, siglo XVII. Y salieron a buscarla. Y pues no, no, no existe tal cosa. Incluso esa isla yo la quería poner en el libro y contar la historia de que en realidad no era una isla, sino que el primero que traza un mapa se le paró una mosca en el... La aplastó y quedó uno como marcada. No, 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 la mosca se zurró y dejó su caquita en la mosca. Y esa caquita, a la hora de reproducir el mapa, salió. Entonces se dijo, miren, aquí hay una isla. Y entonces, desde entonces se acepta que existe la isla. Y en realidad, pues, era una cagarrutita de mosca. Será mi teoría para explicarlo. Claro, absolutamente inventada. Pero sí están inventariadas todas las islas. Entonces, la Secretaría de Marina publica un inventario de islas mexicanas donde vienen, ahora sí que bien jepeceadas, a partir del centro de la isla. Eso te lo puedo decir. No de la isla. Ah. El primer ombligo de la isla es lo que te dice el jepece. Pues eso me da gusto por un lado, pero me deprime por el otro. Yo pensaba algún día, como un náufrago voluntario, abandonar este país en el que hay pura tierra firme hasta donde yo toco. Y escapar. Escapar como cuando los náufragos quieren escapar de la isla. Yo quisiera escapar de este mundo. De una isla. O sea, en revés, claro. ¿Tenía la esperanza de que hubiera alguna que no estuviera en el registro? No, ya están todas, todas, todas. Incluso ya sabemos qué hay en cada isla. Tienen así fauna, flora. Sí. Y yacimientos de minerales. No, en la mayoría, la verdad es que hay que reconocerlo. Las islas son más paradisiacas en la literatura que en la vida real. Sí, sí, sí. En la vida real, pues, ¿qué hay? Arena. Arena. Y una muestra insignificante de una biodiversidad o chiquitita. Claro, y generalmente abajo del agua. En la superficie, pues, hay casi nada. Entonces, son, son, son. Incluso hay una, una, una organización no gubernamental o una fundación que se ha dedicado a completar el trabajo ecológico de esas islas. Es decir, en algunos casos empezaron a protegerlas ecológicamente. Sí. Porque la gente llegaba en un barco y dejaba un gato o dos gatos. Se bajaban a dar la vuelta, se quedaban los dos gatos y arrasaban con todo. Bueno, pues, es que es muy difícil, muy difícil si no hay el depredador correspondiente que arme una cadena en la que logra finalmente un equilibrio, por descuido o por lo que tú quieras. Sí. No, como experimento. Sí, o puntada. En otras, por ejemplo, se había acabado toda la fauna y toda la flora porque los marineros habían dejado unas cabras intencionalmente. Hombre, las cabras son peligrosísimas. Pues sí. De ahí viene cabrón, entonces tú dirás. Sí, las cabras arrasan absolutamente con todo. Con todo. Déjame contarte una cosa. Hay una universidad en una parte de Oaxaca, precisamente. Oaxaca, Pandeleón. Ajá. Un tecnológico, una universidad. Ya no recuerdo por qué. La tecnológica de la mixteca no se da. No, no, no. Queda, estoy casi seguro en Oaxaca, Pandeleón. Una vez fui hace muchísimos años y cuando salí a pasear, vi un paisaje como paisaje lunar. Y entonces a la persona que me había invitado le hice el comentario. Oye, qué belleza. Esto es maravilloso. Y casi me cancelan la conferencia porque estaban indignados que yo estuviera apreciando estéticamente lo que para ellos era el peor de los infiernos. Y justamente provocado por las cabras. Era un espectáculo de verdad inconcebible ver cerros, lomas y hasta donde la vista me alcanzaba. Pero no había nada, 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 nada. Ni las cabras que ya se habían cogido entre ellas. Hay otra que pasó aquí en Nueva España. Pegaron los borregos en el estado de Hidalgo. Bueno, también no existía el estado de Hidalgo, pero en esa zona. Y en Ixmiquilpan, que es uno de los lugares más pobres del país, era el lugar del mayor florecimiento de borregos. Tú revisas las crónicas del siglo XVI y llegan a contabilizar más de dos millones de borregos en esa zona. ¡Ah, caramba! ¡Ya era! La producción borreguil estaba a todo lo que daba. El único problema es que le salió también la producción borreguil que aquello cayó en la desgracia. Porque los borregos eran tantos y comían tanto que aplastaron la tierra. La compactaron. La compactaron, efectivamente. Entonces dejaron aquello compacto, compacto. Y hoy es un desierto perfecto. Aquello que era un vergel, lo dejaron pelón y aplastado. Pues es que de tanto pisaron. Nada, nada. Ahora, dos millones pisando al mismo tiempo, pues se ha de calar. O sea, digo yo, nunca me han pisado tanta gente, pues, pero supongo que... Tampoco nunca ha sido cacho del planeta Tierra. Bueno, sí. No, tampoco. Bueno, sí fui a desayunar. El planeta Tierra, pues. Oye, ¿qué tal que le entramos al tema? Entrémosle al tema, porque ahora sí estamos divagando. Andamos verdaderamente desmecatados. Y todo es la culpa del vestuario. Sí, no, pues se nos ha puesto demasiado a tono como para hablar de pamuco, de algún turco, de esos raros. Sí. Pero, fíjate que en la mañana dejamos pendiente un tema. Sí. Y a lo mejor valdría la pena que se fuera. Tú dijiste que ese sea. A ver, recuérdanoslo, por favor. A ver, va. El problema era, ¿qué hacemos con los clásicos? Todo el mundo dice, hay que leer a los clásicos y si resulta que no los has leído o no te gustan, vives en el error. Un. Y dos, hoy la gente le importa un pito esta idea de hay que leer a los clásicos. Así es, y justamente nos dábamos una especie de encontronazo de trenes de juguete. Sí. En la disparidad de opiniones. Yo te decía que antes, no sé cuándo sea ese antes, pero hubo alguna vez, o mejor empecémoslo como cuento. Había una vez un mundo en el que los que no sabían se quedaban callados y no estaban engallados. No tenían esta beligerancia de afirmar lo único que entendían, sino que un poco tenían como la conciencia de que había alguien que sabía un poco más que ellos. Y a ese se le asignaba una cuota de autoridad. Y se creaba un orden para apreciar las cosas. Pero como ahora, justamente por eso caen en desgracia los clásicos. ¿Quién tiene opinión? Todos tienen opinión. Y las autoridades ya no son escuchadas. Las autoridades literarias o pictóricas o del género que quieras, no importa, es igual. En todos los ámbitos, pues van feneciendo, así literalmente muriendo de forma lenta. Cosas que fueron muy apreciadas y que había razones para apreciarlas. Porque habían llegado a un nivel de sutileza, de sofisticación, de perfección. Que ahora, pues ya nadie lo aprecia. Nadie lo nota. Y los pocos que lo notan, dicen a mí que me importa, no me gusta. Ajá. Yo llévalo más lejos. Te cuento una anécdota real, nada más para que te eches un topo a luña. Y tenemos, de acuerdo tú y yo, Steiner, George Steiner, uno de los hombres que más salía en el siglo XX. Sí. Estamos de acuerdo en eso. El tipo había leído todo y él daba clases en el doctorado, seis meses en Inglaterra y seis meses en Suiza. En realidad un poco era, pues tenía unos cuantos alumnos. Le perdonaban todo a Steiner. Mira, yo conocía a un profesor muy destacado en la rama de la investigación médica que hacía lo mismo. entre México y una universidad de Nueva York. Pero él me explicó por qué hacía eso. Que se me hace que era la razón de Steiner. Cuando se hartaba de los colegas mexicanos, se iba a Nueva York, a Colombia, y cuando se hartaba de los de allá, se venía de nuevo. Te venía de nuevo para acá, algo así. Esa es una forma sana de vivir, fíjate. Sí, claro. Y lo mejor es que un día llega ahí a Oxford, donde daba clases, y le dice al mero mero de la universidad, oiga, ya no van a contar conmigo. Porque ya estoy hasta el gorro de mis alumnos. Por lo tanto, renuncio. Y cuando renuncia, pide que le den chance de dar, no recuerdo si son siete u ocho conferencias, para decir, ahí nos vemos. Se llaman las lecciones de los grandes maestros. Y en esas lecciones, lo primero que hace es poner los puntos en claro. ¿Por qué estoy hasta el gorro de mis alumnos? Dice, miren, estoy hasta el gorro de mis alumnos. Porque ya no podemos hablar. En mi clase, pues, tienen que leer a Shakespeare, tienen que leer a Proust, tienen que leer a Kitz. Y me dicen que Kitz es un baboso y que es mejor oír a Bob Dylan, oír a Jaime Meta. Luego me dicen que a Shakespeare no lo podemos leer porque es un machista. Y por lo tanto, nos tenemos que quitar. Y a Proust lo acusan de imperialista. No tengo la más remota idea por qué. O sea, dice Steiner. No, eso yo nunca lo vi. Pero no puedo hablar con ellos. Y no solo no puedo hablar con ellos, porque lo único que hacen es tomar agua. Yo los veo tomando agua todo el tiempo, como si estuvieran muy sedientos. No entiendo por qué toman tanta agua. Y eso que no le tocaron los celulares, porque le han tocado los celulares. No, si le había tocado a este mundo, pues, ya no puedo platicar con ellos porque no me hacen caso. Están clavados en la pantalla. Están clavados en la pantalla. Los tendré que mandar en WhatsApp. Y él se hace una pregunta crucial. Y él dice, bueno, hay unos libros, o hay una serie de obras que llamamos clásicas. Y son clásicas por tres razones. Él da tres razones por las cuales hay que leerlas. La primera es porque se desborda. Es decir, aquello que está en el libro, o en la pintura, o en lo que sea, se desborda y se viene encima del mundo. Y se viene tan encima del mundo que es capaz de cambiarlo. No solo cambiarlo, convertirse en parte del mundo, incluso de los que no lo han leído. Por ejemplo, hablar de mi media naranja. Sí, eso media naranja. Está citando a Platón y COVID. Y ni quien se entere, ¿no? Ni quien se entere. El pobre Platón lo andan citando sin derechos de autor. En segundo lugar, dice que son los... Y más aún, lo popularizaron al grado de volverlo religión. ¡Sí! Es el trasfondo del cristianismo. ¡Claro! Pero luego dice Steiner, en segundo lugar, que un clásico es el único libro que cada vez que lo leas es diferente. Que cada vez que lo leas vas a descubrir algo nuevo. Fíjate que ahí... Esa es una virtud que tienen todos los libros y que no depende de la calidad del libro ni de su complejidad. Depende más bien de la mirada que se asoma. Sí. Incluso cuando uno lee el mismo libro, cuando lo acaba de terminar y lo vuelve a empezar porque le gustó tanto, hasta en esos casos de inmediatez y siendo el mismo lector, ya uno es diferente porque ya acumuló esa lectura. Y ya empieza a saber otras cosas. La primera es la que no sabía de qué trataba. Esa lectura ya lo modificó y entonces, por supuesto, le permite ese crecimiento, ver cosas nuevas. Pero ahí sí, yo lo generalizaría hasta para los libros de Yolanda Vargas Luché. Si es que se encuadernaron alguna vez las historias aquellas. ¡Hombre! ¿Tú qué me dices de Albertico Limonta? Y Albertico Limonta encuadernado está. Y lo mismo Rarotonga. Pero bueno, a ver, ahora te la cambio yo. Entonces, ¿cómo sabría que algo es un clásico? ¿Por qué ha pervivido? Fíjate que no, no necesariamente. A mí se me ocurre que hay algo que adquiere, quien adquiere especialización en una materia, que es quien está capacitado o tiene el desarrollo de la sensibilidad suficientemente grande como para poder decirte que esto ha alcanzado un grado de perfección o ha hecho un aporte tan significativo que tiene que quedar como un clásico. O sea, no es algo que tenga... El libro, por supuesto, lo contiene o la obra de arte lo contiene. Pero, aunque ahí está, solamente los expertos lo notan. Te lo digo de este modo. A ver, uno de los clásicos, clásicos, clásicos que es inobjetable y que ha atravesado milenios pues es Homero. ¿Por qué has escuchado seguramente la frase que Homero es el rey de los poetas? Sí, por supuesto. Y cuando uno se asoma y lee una historia porque normalmente las buenas traducciones de Homero no están versificadas. No, no. No mantienen el esquema del exámetro y cosas de esas. Cuando uno ve el texto griego el griego es un lenguaje muy cargado de onomatopeyas. Escucha una palabra, pero nada más por el puro sonido la palabra crisis. Ajá. Crisis. Si te fijas, más allá de la excepción si tú oyes crisis suena que algo se rompió y fue crack y que por ahí se metió el viento crisis. Ajá. Y justamente eso es una rajadura de algo donde se filtra el aire. Es una palabra maravillosa. Bueno, el griego tiene esta virtud de muchísimas palabras onomatopeycas. Ajá. Y en el texto homérico, en el original, digamos, cuando uno escucha la lectura de alguien que lo sabe hacer, cuando uno en español lee La Aurora de Rosadas Yemas, ajá, en el texto lo que escuchas es como un soplido como que está amaneciendo, como que hay algo. Cuando tú escuchas que Ajax, uno de los héroes de Liliada, atraviesa con el cuchillo a un contrincante se oye ajaxaxaxaxafas y tú dices él lo tasajeó, lo di, claro. Pero estas cosas no las puede apreciar nadie. Yo no conozco griego pero tengo un buen amigo que sí lo sabía, había estudiado griego antiguo y me leía los pasajes y tuve la suerte de poder algún momento apreciar auditivamente esto por ejemplo te digo un verso para venirnos más para acá, un verso de San Juan de la Cruz es famosísimo un no sé qué que queda balbuceando ahí hay una cacofonía un no sé qué que queda no sé qué que queda pero justamente es un no sé qué que queda balbuceando cuando tú escuchas ese verso simplemente con un sonido se oye el balbuceo hay hay cosas que si uno no está adiestrado, educado capacitado no aprecia y los famosos clásicos han recibido las dentelladas de gente que ha dedicado su vida a educarse la sensibilidad y cuando te dicen esto vale la pena pues tú te deberías de cagar callado y esforzarte por tratar de mirar lo que estos miran ajá pero pues en esta época del democrataje total donde la opinión del 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 que tiene del tuitero vale lo mismo que el de la autoridad pues se hunde el clásico y la verdad es que no es un misterio no hay que no hay que ver en él un desbordamiento porque cualquier cosa te juro que termina teniendo un gran impacto nada más acuérdate de los programas de de no me acuerdo que se llama el cómico el que metió en el lenguaje incluso ya reconocido por la gran academia de la lengua en la palabra chido ajá que ya está inventariada sí ya ya lo inventariada ¿cómo se llamaba este cuate? Luis de Alba Luis de Alba ¿tú crees que esos programas sean clásicos porque han trascendido y la gente en la calle todos sin distinción de género de edad orientación política dicen que esto está chido y llega a encumbrarse al grado de que los académicos de la lengua española la meten en la nueva versión bueno en una versión ya bastante antigua que es la que yo todavía tengo no 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 es por el desbordamiento ahí discrepo de tu cuate Esteban yo creo que son niveles de perfección para los que no estamos capacitados te lo decía en la mañana con el ejemplo del violinista claro yo oigo a un violinista de del mariachi y me suena rete padre y me pones a un Igor Stravinsky no no a Yehudi Menuhin a Yehudi Menuhin ese y y digo está padrísimo pero por ejemplo no soy capaz de percibir entre Menuhin y David Ostra Ostra Ostraic se llama no soy capaz de 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 distinguir los los matices de uno y de otro claro tras escucharlos mucho un día de pronto me doy cuenta que este es mejor que el otro pero es es un asunto de frecuentarse te lo decía en la mañana también hay estas dos palabras que a veces se toman como sinónimos y que aclaran mucho el asunto la palabra sensación y la palabra percepción exacto la sensación es el la primera noticia que tienes del asunto y la percepción en cambio es esa noticia cuando ya viene vestida porque está documentada porque está enriquecida por un montón de cosas y y se me hace que ahora todos andamos a nivel de sensación eso yo estaría totalmente ya nadie tiene percepciones ricas enriquecidas no y por eso ya no se aprecia ya no se distingue eso yo estaría de acuerdo pero fíjate que yo encontraría en los clásicos algo algo que me parece crucial son aquellas obras que te permiten tener un marco para entender a todos los demás a ver ese suena bien a ver como lo plantearía a ver yo hoy veo el Ray Ler la peli de Disney muy bien más bien que es la obra maestra que después del Ray Ler se acaba el cine y eso lo puede decir cualquiera que la haya visto pero detrás de un león está Hamlet es un tío que asesina al papá del Ray Ler que se anda echando a la mamá del Ray Ler etcétera 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 y tiene dos compañeros del Ray Ler que son muy desmadrosos y chistosísimos es decir coinciden con laertes y el otro exacto y entonces Horacio Horacio cuando ves esto y no tienes el marco de los clásicos no alcanzas a entender lo que estás viendo no lo alcanzas a valorar con precisión incluso esto permite que ocurran fenómenos muy raros que bueno a mí me parecen extrañísimos yo oigo a la gente cuando habla de música yo 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 no sé de música nada 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 o sea voy a hablar en seco muy bien pero pero voy a hablar de música como si fuera historiador entonces ya me salga entonces no 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 si no me van a poner una de aquellas nunca te conté lo de la música que me decía Eduardo Lizalde no que a ver él decía maestro trueba lo suyo definitivamente no es la música mejor siga le entiendo él sí sabía de música pues pero yo no entonces yo oigo cuando voy a poner un ejemplo con hombres me dicen que hay un señor que se llama Arjona a quien he tenido la desgracia de escuchar un par de canciones solamente para comprobar y me dicen que es una maravilla pero tú oyes Arjona y dices no es Yuya se parece a la trova cubana sí sí oye pero la trova cubana se parece y es igualita a la nueva canción catalana y es antes el rat ya andaba echando guitarrazo pues ajá y esto se parece un chorro a Simon y Garfunkel o a Joan Báez y esto y no hay ningún cambio las letras incluso pueden ser iguales o muy parecidas las ideas que andan flotando en esas canciones pueden ser iguales o muy parecidas mejores o peores no importa me da la impresión que cuando no hay un marco para juzgar esto ocurre un fenómeno que en sesberga describe de una manera terrible él dice que esta cultura sin referencias es como si alguien se comiera unos huevos los vomitara los volviera a cocinar y se los volviera a comer los vuelve a vomitar y se los vuelve a comer que lo puede decir a la tuya me parece terrible pero es terrible claro el punto pero el punto es ese porque como no tienen un marco de referencia algo que diga esto es así y es así por esto y si no lo dudan aquí está y se los refriego en la cara la gente puede seguir comiendo lo mismo y no se da cuenta que ya se lo había comido y que lo guajaré hoy se lo volvió a comer pero fíjate una cosa fíjate queriendo contradecir mi razón me das la razón no, no te estoy dando la razón absoluta si uno no tiene todos sus antecedentes y se escucha solamente Arjona sin conocer la trova cubana sin conocer los cánticos catalanes etcétera 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 ajá pues le puede gustar o no gustar pero no tiene motivos para decir por qué si le gusta por qué no le gusta es nada más un melate un melate un me cayó sabroso es lo mismo cuando se para alguien frente a un cuadro de quien tú quieras ajá y después de tomarse la selfie por supuesto claro dice pues está chueco el marco a mí no me gusta ese color no habla ni de paleta del pintor no me gusta el verde pues sí y en cambio algunas cosas que sí empatizan con ellos porque hacen resonancia el problema el problema es que los clásicos se están perdiendo porque ya no hay un clásico que los pueda clasificar exacto o sea las autoridades están desapareciendo de este mundo o si no están desapareciendo se han nivelado su juicio con el juicio de todos los demás exacto echan bola y hasta parece que tienen la razón fíjate es fin de semana me compré un librito que me llamó la atención y te lo lees en una sentada no, no da pa' más se llama querido autor y esta son aquí viene una mentira son como 50 cartas de una paginita chiquita todas de un juego que inventó el cuate que escribió el libro un señor que en mi vida había visto pero me pareció una gran puntada ¿qué pasaría si los grandes clásicos llevaran hoy su obra a un editorial? ¿qué les contestaría? uy pues yo creo que los agarran y los los pasan por los lectores sensitivos exacto no sé cómo se dice en inglés que es como el término técnico ajá y pues no pasan lo políticamente correcto no están retacados con palabras que los ofenden o con situaciones terribles sí no pasaría ninguno no bueno todas son cartas de rechazo pero los rechazos que les hacen en este libro a los clásicos son verdaderamente monumentales por ejemplo hay uno que se llama estimado señor Kafka que barbaridad estimado señor Kafka leímos con todo cuidado su libro de la metamorfosis la verdad es que pues tiene ciertas posibilidades pero creo que usted tiene que hacer algunos cambios para que esta obra sea verdaderamente apreciada por los lectores en primer lugar debe de cambiarle el título porque eso de la metamorfosis no queda muy claro y aparte me han dicho que hay otro libro que se llama igual de un tal señor Ovidio que pues parece que ya ha ido bien en ventas pero pues tener un libro que le compite a otro no es una buena idea o sea no 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 entonces hay que cambiar el título en segundo lugar este ser que usted describe la verdad es que no refleja lo que sucede en el mundo mire lo ideal sería que el protagonista en vez de que transformarse en algo parecido a una cucaracha o a una escala un ser despreciable sea como una crisálida que al principio sea un gusanito luego se envuelva se pegue a la pared y renazca como una mariposa usted con eso podrá dar un mensaje positivo y entonces su libro si valdrá la pena por lo tanto señor Kafka nos permitimos sugerirle que haga estos cambios y en caso contrario pues nos veremos en la penosa necesidad de rechazar su oro oye este libro de estas estampas de estas cartas de rechazo a los grandes autores como recuerdan el título querido autor y como se llama el autor porque ese sí no me acuerdo pero me tengo que parar y me van a ver en pijama y me da no 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 está bien con el querido autor lo busco y lo encuentro es verdaderamente una delicia el librito luego también rechazan a Cervantes pues sí está lleno de majaderías no pero él lo rechazan por un problema de ambientación ah mire señor Cervantes o sea mire don Miguel yo la verdad es que lo aprecio me parece que usted ha sufrido mucho en su vida y yo puedo entender que alguien minusválido pues haga el esfuerzo por superarse pero no puede venir la palabra minusválido en la carta no si venía si venía si venía o sea alguien con necesidades especiales o algo así pues decía pero eso es un punto a favor de su obra o sea lo podemos vender como un autor que enfrenta sus problemas pero eso sí señor mire hay varias cosas que tiene que usted pensar con calma los molinos de viento son holandeses y usted está en inicio en ponerlos en España entiéndalo Holanda es molino de viento España son toreros entonces yo le propongo que en vez de enfrentar molinos de viento se enfrenten a un torero o sea el cliché del molino holandés se ve que ese editor no ha viajado porque hay molinos en todas partes en todas partes hay pero él dice que los molinos son de holandés luego le dice mire hay otro problema de ambientación imagínese a sus personajes no como los puso imagínese a su obra en el viejo oeste ándale para que tenga un poco de resonancia y todo el reforzamiento de las películas de vaqueros exactamente y entonces podemos tener ahí a un justiciero y ese justiciero es un vaquero y tiene su ayudante yo le sugiero que Sancho Panza sea mexicano sí porque hay que pagar también la cuota de etnias de etnias bueno y así van rechazando a todos yo puedo entender que todo esto la burla es sensacional y te pasas un rato buenísimo por supuesto hay cartas mejores que otras pero cuando estábamos en eso me acordé yo mucho y lo comentábamos en la mañana del cuento de Gog donde Gog le dice a un cuate por favor si no es mucha molestia resúmeme los clásicos porque yo medio sucedió un tirón sí 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 y Gog dice oigan que esto no puede ser buena literatura ¿a quién le importan un flaco y un gordo? que andan por ahí recibiendo reveses reveses en el mundo y burlas burlas no a nadie le puede importar eso la descripción de la de la de la obra de Homero es maravillosa a ver ¿cómo era? no me acuerdo es por culpa de un adulte ¿verdad? una matanza es el resumen de la Iliada de la Iliada sí entonces yo entiendo que la gente puede pensar que lo de lo que está burlando Papini lo convierte en serio y en cierto es que ¿sabes qué sucede? Papini entre otras de sus cualidades se me hace que fue un visionario pero un un tipo que que estaba muy al corriente de las vanguardias y de cos por el estilo y de pronto dio un brinco de inspiración literaria no sé si te acuerdas de un poeta que tiene el apoyo de Gog que funge ahí como mecenas y lo está subsidiando durante meses hasta que desesperado le exige que le muestre algo de su obra y entonces dice que ha sido un trabajo muy muy complejo pero muy muy complejo porque ha tenido que volver más esbelta la poesía que de por sí es esbelta pero es tan tosca la poesía como la comparación que puede haber entre la pintura y el dibujo el dibujo simplemente el esquema bueno si la poesía ya es de por sí esbelta él ha tratado de quintaesenciarla aún más y cuando le entrega el libro éste empieza a ojearlo las páginas están en blanco y lo único que aparece en la página es el título del poema esta cosa que suena en el contexto de Papini y me imagino que allá por los años que serían cuarenta cincuenta por ahí andaba debe de haber sonado demencial pero ahora tenemos géneros respetabilísimos los poemínimos de Fraín Huerta los minicuentos las ficciones súbitas que de alguna forma son eso y se nos ha educado la la conciencia como para hasta apreciarlos pero pero son son esas cosas había en Papini también no sé si te acuerdas del del artista del humo sí bueno ya hay artistas del humo en el arte contemporáneo alguien que sople tantito a un pedetero del que salga un montón y consiga ahí crear figuras instantáneas ese arte efímero bueno hemos llegado a unos puntos en los que se vende un vacío hace durante la pandemia me parece salió el escándalo de que habían vendido en en no sé cuántos miles de dólares ahí si no me creas pero creo que eran 100 mil dólares un espacio y además el comprador tuvo que someterse a las peticiones del artista que exigía un un hangar lo suficientemente cómodo para que ahí su vacío pudiera caber y el tipo construyó el hangar para poder tener esa obra y luego se armó un escándalo peor porque fue demandado de plagiario el que vendió el vacío porque ya había un cuate documentado años atrás que en la una de las plazoletas de Florencia había pintado un metro cuadrado con un gis y había decidido que ahí había un espacio particularísimo y como las ideas se parecían demandó al que había cobrado una suma millonaria es es que es demencial lo que está pasando y sabes que todo depende de que se ha puesto la mirada no en la obra sino en las intenciones del artista o en el gusto del público que resulta de bastante mal gusto por lo general por lo general si es de mal gusto pero mira eso lo puedes llevar al extremo todavía más aún ya yo no veo hay una cosa peor que eso voy a decir una tontería y luego la aclaro cuando tú vas a leer un libro clásico nada más necesito ese libro perdón que diga algo el reproductor eres tú ajá si se abre y se lee de avivorita etcétera y no hay mucho que discutir así se lee un clásico cuando tú vas a ver estas obras tienes que comprar la explicación claro porque lo que lo que hace que ese objeto que no es nada tenga significado es todo el aparato conceptual que hay detrás que puede justificar argumentativamente cualquier necesidad y a la hora de la ejecución pues nos presenta una porquería claro pero ese es el punto fíjate en un clásico no necesitas nada no porque ahí está producido ejecutado es la obra la que vale y en el otro caso lo que vale como tú lo decías son las supuestas ideas que dieron paso a una nada perfecta a ese vacío que le vendió tamaño hangar sí pero fíjate entonces si lo que importa es la obra para llamarla clásica o para poder recibir este gran apelativo pues yo me imagino que no va por el lado del del receptor no tiene que estar en ella misma pero para encontrar su valor hay que llegar muy cultivado exacto es lo que pasaba hace muchos años cuando mi papá su mejor comentario a propósito de Picasso fue cuando dijo yo pinto a monos mejores y mucho tiempo mucha gente vio el cubismo como una manifestación verdaderamente de pintores malechotes no en el primer mundo ahí fue valorado porque había un montón de gente que reconocía el talento esta mujer Gertrudez Strain ¿cómo se llamaba? Gertrudez es ella era alguien que sí entendía y los que valían la pena se le acercaban y como formaban una especie de grupo de elite pues eran los que justificadamente se habían apoderado del escenario ahora yo yo no veo por ningún lado un editor de la talla por ejemplo de André Gitt no André Gitt que estuvo al frente de esta editorial de Galimard que era la editorial más importante en su tiempo fíjate nada más cuál era su trabajo como editor no andar yendo a ferias internacionales para comprar derechos de autor de libros muy comerciales que es ahora en lo que pierden el tiempo los editores era un editor de esos que leían el libro que le llegaba sí y cuando le llegó un texto que no entendió o no le pareció que que se pareciera a lo que él conocía se lo rechazó sí y justamente el autor rechazado fue Frust Marcel Frust pero luego fíjate si no eres de buena talla este señor cuando terminó por entender lo que había hecho de monólogo interior Frust André G le pidió perdón y le publicó toda su secuela de busca el tiempo perdido sí ahora hay algo interesante fíjate lo que acabas de decir los clásicos no necesariamente tienen nacimientos estruendosos cierto en busca del tiempo perdido cuando lo rechaza allí Frust lo publica por su cuenta es una edición de autor la primera y algo parecido pasa con Ulises de James Joyce ellos lo publican Shakespeare and Company esta librería de postín donde estaba él donde estaban todas las vanguardias y ahí se cooperan para publicar el Ulises es decir es una edición como si la publicara cualquier fulano vamos de un pequeñísimo impacto y sin embargo bolas sí 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 el nacimiento puede ser pues mira lo tenemos muy cerca a propósito de un libro que a ti no te gusta a ver a ver pero que ha sido reconocido por el 99.999999 y ese que falta para completar el 100 eres tú a ver me refiero justamente a 100 años de soledad ese libro que a mi gusto es verdaderamente maravilloso por eso tenemos ahí una discordia tú y yo no fue admitido por por lo menos por este sello de planeta ¿cómo se llama? ¿por Seix Barral? por Seix Barral no fue admitido y no fue admitido por ningún editorial comercial de su momento ¿no? a Carlos Barral le parecía que era incomprensible y que eso no iba a ningún lado bueno pues lo publican en la editorial sudamericana en el momento de de quiebra de la editorial ya no tenían ya no tenían nada que hacer no tenían lectores no tenían nada catálogo y les llega este manuscrito raro y estos quién sabe por qué se atreven lo publican y mira el el resurgimiento de de sudamericana de sudamericana ahí te doy toda la razón este tipo de fenómenos pasan pasan mira pero sabes ahí cuál es la culpa a ver el editor ya no está formado para ser editor ah no ya es un es alguien que administra un proceso no es alguien que tenga una preparación clásica de lecturas de de lo que ha sido la historia de la literatura son los editores actuales lectores de libros actuales ajá y y no recomendados por una crítica seria sino recomendados por el número de ejemplares que han vendido en sus respectivas lenguas cuando por fin llegan a un cierto tope de pronto se vuelven atractivos y y es una compra de derechos de un libro ya probado en otra parte y como esto crea una especie de de vórtice de vórtice empieza a ser leído en todo el mundo claro y de eso se nutre el en la cultura del editor actual sí entonces son incapaces de leer de ver y sobre todo son incapaces de reconocer lo que reconoció Proust cuando se dio cuenta el monumento que había rechazado claro mira yo me acuerdo hace cuando estaba yo todavía en el periódico en el uno más uno se me ocurrió un como puntada no sé qué tan buena haya sido qué tan mala pero fue un ejercicio divertido preguntarle a los editores de aquella época te estoy hablando de los años noventa es justo el momento en que empiezan las las grandes empresas a comprar sellos y sellos y sellos que leían pero en plan de cuates o sea no 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 me vengas como ni en el conde que has leído cien años y eres experta en el quijote no 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 ajá acá a chompelón y entonces yo me acuerdo de algunas respuestas te las digo y vas a para confirmar lo que dices Homero Galloso nuestro común cuate sí Homero decía yo la verdad es que hace mucho que no leo libros yo lo que leo son balances o sea yo leo están financieros a mí no me vengan para mí lo más importante de leer es el estado de pérdidas y ganancias lo demás la verdad es que yo 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 esto sí no me meta yo no sé es decir Homero dirige una empresa tan grande dirigida como Planeta aquí en México se ha ido Planeta claro y tenía pero fíjate que ahí hay un problema yo yo entiendo que quien está en la cabeza pero en el último de los peldaños de un editor de un editorial deba de ser alguien que se fije en las cifras porque finalmente es un negocio lo entiendo perfectamente bien pero abajo debe de haber alguien subordinado que que le lleve cosas que por su preparación considere que son valiosas pero lo que pasa es que el editor de cada sello ya bajamos un escalón no estamos hablando del director general sino el director de cada sello hace lo mismo que el director general acá era era diferente porque ahí es donde se ponía dije no ya le pregunté a Homero ahora vamos al piso de abajo y al primero que le pregunté pues fue a uno de sus editores de hasta arriba pues de un editor de hasta arriba le pregunté a Joaquín a Joaquín Díaz Canedo ajá y le digo oye tú ¿qué lees Joaquín? no me dice yo no leo cosas nuevas me dan una pereza ni que estuviera loco yo nada más leo clásicos es más si está muerto lo leo con más gusto pues fíjate que me da gusto nuestro querido Joaquín Díaz Canero Flores pues y él decía es que si dejo de leer esto por andar nada más leyendo más manuscritos voy a perder la perspectiva es que sí es que sí es que sí es que sí pero otro que no te voy a decir el nombre pero ya sé quién es él ya sabes quién es ya sabes quién es él yo le digo oye tú si yo nada más leo puras cosas contemporáneas ¿qué es lo contemporáneo? pues lo que publicamos en este sello qué bonito círculo vicioso entonces tú dices oye Joaquín dice hay que leer a los clásicos porque eso te da perspectiva para entender esto que llegó el manuscrito que llegó yo ya tengo con qué juzgarlo tú juzgas al manuscrito con el manuscrito de al lado pues es como un monólogo de loquitos sí pero fíjate que estamos hablando de los años noventas ¿no? ajá han pasado cuarenta años cuarenta años y y y muchas de estas empresas entraron a la bolsa y justamente al hacerse el gran monopolio comprando y comprando y comprando y aglutinándose ellos ellos y sellos han armado un edificio en el que en todos los niveles se me hace que lo único que interesa es qué tan rentable es la inversión exacto y entonces o qué tan viable es una apuesta el editor no lee lo que publica porque para eso tiene sus dictaminadores y los dictaminadores que están pésimamente pagados vienen de eso pues tienen que leer rapidito para emitir su dictamen o por lo menos que es es terrible terrible ahora fíjate si te bajas al caso del dictaminador ahí ocurre un fenómeno todavía peor el dictaminador es un trabajo muy mal pagado ser dictaminado a veces en cualquier editorial no es un trabajo con el que vayas a hacer fortuna no 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 entonces tú tienes que leer como desaforado y cuando tú haces un dictamen lo que tienes que dar es lo que nadie sabe un dictamen de estos que se hacen en las editoriales tiene una parte que si la puede hacer muy bien el dictaminador un resumen en un par de párrafos del libro es decir este poema se trata de una adúltera que provocó una guerra sí exactamente ya tenemos nuestra razón y luego le preguntan al dictaminador oye a qué público va dirigido como si el dictaminador fuera un experto en mercadotecnia que no lo es él se supone que es un lector experto pero no un experto en mercadotecnia en segundo lugar le preguntan al dictaminador que esa obra qué impacto va a tener en el mercado de nueva cuenta pues el dictaminador puede ser todo lo que tú quieras menos un experto en cálculos que si va a pegar o no va a pegar en el mercado pero yo no sé si te has fijado cuando uno le habla al editor nunca está libre porque está en una junta no sé si te ha pasado a mí sí no varias veces pero montones de veces nunca he podido después de mucho insistir por fin se desocupa ma porque estaba en una junta una junta que duraba horas y horas y horas en este sitio están reunidos en esas juntas están reunidos el jefe de ventas claro los jefes de zona de ventas para que se sepa qué es lo que por ahí se compra está también el director o directora de 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 difusión y se van sumando un montón de opiniones este si vende este no vende este tema no gusta este tema lo ponen detrás los libreros este es muy antipático para las entrevistas no hombre este es buenísimo pero en lugar de vender el libro se vende él y terminan armando una especie de Frankenstein en el que lo que menos interesa es lo que quedó déjame utilizar una palabra elegante el libido en el resumen del idiota que lo leyó porque ahí es donde estaría la materia si si tú me das el argumento de una novela y efectivamente puedes resumir la odisea la ideada diciendo que es una guerra provocada por una adúltera no no tiene más vuelta te brincas todo lo demás que es la obra misma claro nada más no está la obra el único problema es de no ser por eso es una gran y se supondría que un criterio que debía privar es la calidad pero hay un problema es subjetivo no hay un problema que es todavía peor la voracidad del mercado te lo pongo así por esta razón funciona esto con tal velocidad el problema es que hay demasiados libros como decía Gabriel Zahid hay de más ya ya tenemos una sobrepoblación de libros y no es mala fe sino es un problema absolutamente de metros cuadrados que ese es ese es inderrotable tú llegas a cualquier librería y el número de metros cuadrados que hay para exhibir libros no cambia es finito es finito y es de este tamaño oiga mi librería mide tanto por tanto o si tengo 10 librerías pues esta mide tanto por tanto pero no crecen o sea por alguna razón las construcciones no nacen crecen y mueren no nada más nacen y se mueren el periodo del crecimiento lo tienen como atrofiado una vez terminadas y entonces imagínate que tú eres el comprador de cualquier librería me da igual lo que sea y te llegan cada semana más novedades de las que puedes poner en tu mesa ahí te palomean y te unos te los exhiben en mesa otros se van de perfil al librero y otros se van de regreso de regreso señor oiga este mire este está buenísimo se llama historia de una infamia editorial oiga que no me diga está buenísimo y le trata de las novelas fantasiosas que se escribieron sobre Juárez en el siglo XIX y estoy hablando en serio de este libro y tú llegas con el vendedor con el comprador de la librería le dices eso y te dice oiga esto ha vendido usted algún ejemplar no bueno de filológicas me compraron dos ah bueno pues vaya al de filológicas de alguna otra universidad y vais a volar porque y tú no entra uy aparte que portada nada más sin chiste no vende esa portada no vende si eso no 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 grita desde la mesa no grita desde la mesa y entonces papá fue y este libro por el hecho de haber está al revés está al revés ya lo vi ya lo vi por el hecho de haber sido rechazado está condenado a muerte a lo mejor era un clásico a lo mejor era un clásico efectivamente es más es más mira había salones de los rechazados para la pintura donde hoy se donde hoy se recuerda grandísimas obras que en su momento fueron rechazadas por los marchantes que para el caso son los libreros el jefe de compras de una librería es el último eslabón que decide si sí o si no y no necesariamente es alguien que sepa de literatura o que sepa de ciencia o que sepa de ninguna disciplina lo único que sabe es si el autor antes tuvo un buen precedente o no o no y con eso basta mira te cuento un rechazo real a un señor que no se llamaba como firmaba sus libros lo conocemos como George Orwell un día escribió una cosa que se llamaba la rebelión en la granja y dijo pues se la voy a presentar a un editor y la mandaron a un editor gringo y el editor gringo le contestó esto si es real no pertenece al libro de cartas inventadas le contestó este estimado señor Orwell fíjense que nosotros tenemos la idea de que los libros para granjeros no funcionan otro lo volvió a presentar y le contestaron oiga es que fíjese que las fábulas para niños con animales pues es un género que ya no se lee pues ninguno de los dos los había leído pues sí no 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 se vio solamente el título ese libro particularmente fue retomado pero por una cuestión de tipo político que lo que le abrió brecha y campo porque era una manera en ese momento de pues de convencer rapidito de que el socialismo no era bueno entonces fue súper apoyado por el bando capitalista para que se lanzara al estrellato sí ahí ahí también hay mira de Orwell yo no le pongo ninguna objeción al 1984 me parece genial de las utopías esas que que salieron a montones en todo ese tiempo me parece el mejor la mejor de todas pero la rebelión en la granja si la ves así en frío es un livelo es un livelo como los que escribía la anticomunista Ayrán exacto era un libro propagandístico ahora que ya se ha perdido el contexto y la efectividad y el impacto que tuvo en su momento lo leemos con unos ojos distintos y entonces nos parece pues una parodia simpaticísima de lo que sucedió pero en su momento tenía un papel funcional ese libro yo he llegado a pensar que la rebelión en la granja forma parte de una tradición rara Orwell muere siendo de izquierda eso es un es un hecho y curiosamente hay quien en la época de la rebelión en la granja un grupo de personas de izquierda absoluta y cantada que se desencanta y todas estas personas de izquierda y que morirán siendo de izquierda y están desencantadas son purgadas de los partidos y perseguidas el ejemplo es Gid de nueva cuenta pero ahí no como editor sino como escritor ahí lo invitan a Rusia bueno a la URSS a hacer uno de estos viajes culturales ya sabes apapachado y etcétera y regresa y dice lo que vi está horrible y escribe su viaje a Rusia ajá y le va de la riata o sea cuando lo está escribiendo y lo comenta con sus cuates dicen oye es que tú no puedes decir eso estás mancillando a la patria del socialismo es que está re feo de veras vaya vaya ni verán que no está tan bonito bueno si es la pública y es corrido del partido comunista perseguido bueno le va re mal al pobre pero es también la época en que Koestler se revela contra la URSS sí pero fíjate me estás mencionando una serie de desencantos políticos que se transforman en obras que finalmente tienen una resonancia y ahí yo desconfío muchísimo mira desconfío desconfío de esto uno de los es algo que nos tocó vivir muy de cerca porque esto lo sabemos por historias pero algo que vivimos fue un curioso encumbramiento de Milán Kundera sí y Milán Kundera hoy pues yo no creo que se lea se acaba de morir hace un poco unos meses sí hace unos meses falleció sí murió y yo ya no encuentro ningún libro por ahí es más un libro que a mí de él me gusta y me parece un libro interesantísimo es la insoportable levedad del ser y es más se los he puesto como libro de lectura obligatoria a mis estudiantes de letras y les cuesta trabajo hallarlo yo no sé si hoy salir a Milán Kundera con la inmortalidad con la broma la broma la broma que es así un libelo consumado yo no sé si les haría ninguna gracia son cuando hay una coyuntura política en que quedamos de uno de los dos bandos quedamos del bando de acá nunca estuvimos detrás la cortina de hierro y nuestra formación quedamos o no en buena parte es hollywoodense sí y se acabó el pleito pues se acabó el pleito con ese enemigo y Kundera desapareció eso me me parece harto sintomático de que hay algunas son absolutamente coyunturales sí y y son apoyadas estoy creando una especie de sospechosismo bonita palabra que inventó alguien que pero no 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 me explico porque si de pronto fue tan importante ahora ni quien lo voltee a ver ni quien lo quiere editar yo tengo ahí una una sospecha y la comparto yo tengo la impresión de que el tiempo es muy perro con con las obras el tiempo maltrata muy feo a las obras olvidemos a Kundera olvidemos a Kundera pensemos en uno que sigue vendiendo de adeveras pensemos en los tres mosqueteros ah ese si es imparable pues o sea sí sí ahí está objetar a los tres mosqueteros andan todas por cierto hay una carta de los tres mosqueteros donde le sugieren cambiar el título porque se dan cuenta que son cuatro no pero es que Bartañán no era mosquetero no pero salen cuatro personajes estos deben de ser los cuatro mosqueteros eso es lo que dice la carta de rechazo porque confunde ah del libro este del libro este bueno tú revisas y vas a una librería y están los tres mosqueteros como lo quieras fritos revueltos a la mexicana o sea quieres una edición crítica a la una edición muy popular también y buscas a Montecristo hombre como lo quieras también reto a que vayan a buscar la torre de mes sí ya no ya no es que es que mira con con Dumas pasaba una cosa que sabemos ambos el tipo gastaba más de lo que tenía sí y es una virtud estaba siempre acuciado por por los editores que le urgían que entregar el manuscrito y entonces el Visconde de Braguelón el Collar de la Reina y toda la saga que hace hasta los bisnietos de 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 Artañán datos y portos ya es un una literatura que efectivamente fue escrita para la manutención de los vicios de Dumas llevan muchos pero lo que consiguió en los tres mosqueteros en veinte años después y en el conde de Montecristo ajá pues no 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 está en los otros libros está ahí la crueldad del tiempo yo creo que ha hecho justicia correcta igual nos pasa con las sonatas de Beethoven hay algunas que ya no las consigues sí porque se dejaron de tocar oiga pues era muy Beethoven el señor pero la verdad es que no jala bueno y lo mismo pasa con Kundera lo que pasa es que el trancazo le llegó muy pronto pues es que después de que se cae el muro de Berlín se desmenuza la Unión Soviética se acaba la Guerra Fría sí la broma se vuelve incomprensible pues este pleito que en su momento era muy importante contra el régimen socialista y todo lo demás ya no está pues no está para nada ¿no? y entonces lo que queda es propiamente la literatura ¿sí? y es una literatura que a ver si no me la pedrean no siempre es pareja y vale todo la pena sí no 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 hay un texto con un título precioso que además no es de Kundera y que yo leí con gran gusto es la vida está en otra parte esta novelita digo que el título no es de Kundera porque es una de las frases con las que termina el manifiesto de de Breton el manifiesto surrealista así termina la vida está en otra parte bueno creo que es el del 26 o el manifiesto del 26 esa obra yo la leí y de pronto pues si te enteras de la historia de un muchacho que admira mucho a un pintor surrealista el pintor surrealista es perseguido es castigado y esta es la trama y viene de manera intercalada una divagación y luego otra divagación y otra divagación y otra divagación y después esa parte de las 200 páginas y al final te enteras que esa novela fue temechado con estas divagaciones intercaladas es el diario de Jaromil y es el personaje principal bueno yo cuando llegué ahí ya en su momento me quedé muy desencantado porque había escrito en la mitad y la otra había metido pura prosa automática que no tenía nada que ver con nada y que en el fondo era una birria de novela pero estaba traducida de español y además a todas las lenguas habidas y por haber en este mundo ¿por qué? era la coyuntura sí fíjate que ahí los clásicos volvemos al punto sí tienen en ellos mismos algo que lamentablemente ya no hay gente que lo aprecie o son cada vez más pocos y su desaparición que debería ser un escándalo mundial cómo se van perdiendo ciertas obras de gran valía pues pasa inadvertida porque los que mandan son los compradores de acuerdo con sus gustos y encumbran libros que seguramente pasado mañana van a desaparecer cuando el relampagazo de la fama que decía este pintor como se llamaba el del arte pop se me está yendo Warhol Warhol Andy Warhol el de los 15 minutos los 15 minutos los 15 minutos de fama pues ya se achicaron yo creo que son como 15 pero segundos sí eres top trending 20 minutos sí y ya ya acabó no 20 minutos es mucho es muchísimo esa fama y esa voracidad del mercado terminan por llevarnos a yo he llegado a pensar que como si la literatura fuera una ciudad este mercado nuevo es una glorieta pero una glorieta con un tío vivo ahí en el que siguen dando vueltas y la gente cree que va viendo cosas distintas y son iguales fíjate una cosa entonces entiendo desde otro ángulo por qué Borges hablaba de la relectura hace un rato me decías que hay demasiados libros sí a lo mejor hay tan pocos que por eso lectores tan entrenados como Borges preferían relever mejor me regreso sí el afán de novedades Carlos Pereira otro cuate en común un cuate bueno bueno y brillante tiene una idea buenísima él dice señores andar en lo es lo peor que te puede pasar todo es tan vertiginoso todo es tan rápido tienes que ir tan adelante que no te da tiempo de voltear para atrás y cuando no volteas para atrás al final no sabes ni a dónde vas ni de dónde vienes sí sí nada más avanzas 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 esa idea sería justo lo contrario a lo que dice Borges loín en Borges sería mejor qué tal que volteamos para atrás y qué tal que nos regresamos tres pasos mira a lo mejor hay tan pocos libros que la vida se alcanza para leerlos podría darse el caso y te lo pongo con una ecuación suponte un ritmo mediano y bueno de un libro por semana y échale que el año tiene 50 semanas porque hay dos de descanso para facilitar las cuentas y lees durante 50 años porque los primeros no sabes leer los últimos ya no miras las letras 5.000 tienes 2.500 5 por 5 25 y le sumas los ceros 2.500 en tu casa yo creo que hay como 20.000 volúmenes no sé pero son muchos demasiado son muchos ahí un día mírelo por metro más o menos por metro caben 80 libros o 70 libros hazlo rápido así a ojo de buen cubero son 5 10 15 20 25 30 60 aquí hay 90 metros de libros ya te pasaste en este cuarto más los de allá pues en este cuarto hay 90 metros y lo sé porque la pared mide 5 ya es cuadrado entonces ahí no hay pierde pues a lo mejor lo que tienes son demasiados libros ¿sí? y tal vez vendría la pena decir ya le paramos y vamos a releer si yo no sé de verdad las novedades que son tan aclamadas y tan aplaudidas y y a veces uno las empieza a leer y y pasa lo mismo que con Arjona ¿sí? oyes los ecos vuelve a sonar lo mismo y luego las bodas las bodas que crean una pandilla de lectores voraces sobre el mismo tema sí por supuesto y en cada libro sucede lo mismo y se ven todas las novedades todas 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 aunque sean exactamente iguales ahora imagínate tú solo no lo digo de mala fe piensa en los temas de actualidad no digamos cuáles dejémoslo a criterio de cada quien cuáles son los temas de la literatura actual dentro de 20 años ¿quién se va a acordar de ellos? pues yo creo que nadie ¿quién va a reeditar esos libros? no 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 pues si son mira hay unos temas que siempre van a estar de moda y que tienen que ver con la condición humana sí por supuesto y hay problemáticas de coyuntura que son muy atractivas pero que no pasan de eso de la coyuntura en cambio las imagínate la traición la traición es un temazo un temazo sí, sí, sí porque hoy mañana y pasado mañana y antes ha habido traiciones siempre y siempre hay dolor siempre hay alegría y además van mezclados de una manera bastante escabrosa pero narcotráfico no pues está interesante te enteras de chismes se denuncian cosas claro pero no se sostendrá yo yo creo que es pura coyuntura sí tan coyuntura como cuando estábamos hace mucho tiempo estábamos platicando la la época en la que estaban todos interesadísimos en los harems exacto que habían más libros de arendes que arendes en sí sí igual pasó con la época de la clitoristectomía que habían más libros de clitoristectomía que mujeres clist o etc no sé si te acuerdas de una época en la que había una como curiosidad por lo autóctono y y subieron los temas de las geishas y se veía ese mundo sí y había más más libros de geishas que geishas sí sí contra la oferta y la demanda era rarísimo el fenómeno pues todo eso pasó y no quedó mira te cuento una anécdota yo creo que con esto terminamos porque nos vamos a pasar demasiado ya ya sí este gorro traído directamente de Estambul y el tuyo también sí me me llevó a un palacio a un palacio que está en Estambul y vi cosas maravillosas y había una flechita que señalaba hacia el harén y me vine a enterar que no se llevaban bien como pintan en las películas no es que tuvieran zonas comun cada mujer que vivía en ese harén quería matar a los hijos de los demás claro porque como no funcionaba la primogenitura era el que fuera más apto para para quedarse con el asunto y y algo que no te dije en la mañana y que fue importantísimo fue una especie de insight ahí ocurrido en en el estrecho de Bósforo hice un viajito en barco de ida y vuelta y ya me había enterado ya había visitado los dos lados el lado asiático de Turquía y el lado europeo de Turquía y cuando venía de regreso de pronto vi hacia a un lado al otro Europa y allá en mi frente Estambul navega velero mío sin temor que ni enemigo navío ni tormenta ni bonanza tu rumbo torcer alcanza ni sujetar tu valor veinte presas hemos hecho a despecho de inglés cien naciones suspendones han rendido ante mis pies que es mi barca mi tesoro que es mi Dios la libertad mi ley la fuerza del viento mi única patria la mar carajo hombre entendí que era era un poema que estaba yo viviendo porque efectivamente me quedaba hacia un lado al otro Europa ese José Despronceda se paseo igual que yo nada más que cristalizó su viaje en un poema que a mi me encanta este del pirata del pirata pero quizás ese es el fondo de todo en realidad esas explicaciones son las que nos vuelven lo que somos es lo mismo Leeres Pronseda que a Dan Brown sí 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 no es lo mismo no no es lo mismo y te convertirás en alguien como Dan Brown o te convertirás en alguien como Espronceda y dirás que es un genio porque gana mucho dinero o porque es una obra que resiste el tiempo pues mira salió bien salió bien se salió precioso salió bien sí sí a mí me gustaba Espronceda fíjate era un poeta maldito rete bueno era el papá de mi poeta de la infancia de Antonio Plaza Plaza claro y tiene sus cosas me gusta ver el cielo con densos nubarrones y oír los ajilones o rízo nos bramar me encanta un cementerio de muertos bien relleno malando sangre y sieno que impide el respirar y hay un sepulturero de tétrica mirada con mano despiadada los cráneos machacar qué gusto qué placer eso eso no lo publicarían hoy nunca no jamás pues eso de los cráneos machacar promover la violencia no además tiene una estrofa que dice me gusta ver la bomba caer vanza del cielo inmóvil en el suelo sin mecha al parecer y luego que se agite y en rayos mil vomite la muerte por doquier no es un poema pero tremendo hazte cuenta Celan sí 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 pues qué te parece si nos quitamos el gorro no porque nos van a ver sin gorro y vamos a perder público eso es verdad entonces vayámonos con gorro vámonos con gorro ya estas horas parece gorro de dormir pero bueno ahorita agarramos el osito y nos vamos caminando se nos ha quitado la prosapia del imperio otomano claro pero no importa con que demos el amparazo ya estamos seremos considerados como los nuevos clásicos otomanos te mando un abrazo enorme no te mando un abrazo más fuerte y besos no te mando un abrazo que nos vamos a